DJ Juni y DJ Jonah, aviones récord, esa es la que hay. Esta canción es una improvisación de la metí de pata que de ayer, porque es una borrachera en verdad que no me acuerdo de un pepino y estamos haciendo un cortecito aquí para que vacilen conmigo un rato. Estaba ensorrando. En verdad esto es una ensorraera bien cabrona, aquí les doy el coro. Nos bebimos una cerveza, nos bebimos dos cervezas, salimos todos borrachos, no me acuerdo de un carajo, nos trajeron hasta casa con la nota que teníamos. Rendimos todas las luces y un party encendimos. Nos bebimos una cerveza, nos bebimos dos cervezas, salimos todos borrachos, no me acuerdo de un carajo, nos trajeron hasta casa con la nota que teníamos. Rendimos todas las luces y un party encendimos. Ayer me fui a celebrar mi cumpechano y en verdad no me acuerdo de un carajo lo que sé, Porque yo empecé a beber, cuando vine a ver, no sabía ni que hacer Subí la escalera y yo comencé a observar Aparece una gata y empezamos a coquetear Nos vamos pa' la barra y empezamos a vacilar Unos par de tragos conmigo y ya se va Nos montamos en el carro y le comienza a preguntar ¿Qué si tiene novio? Esa fulana de tal Nos montamos en el carro y le comienza a preguntar ¿Qué si tiene novio? Esa fulana de tal No salimos una cerveza, no me vimos dos cervezas Salimos todos borrachos, no me acuerdo de un carajo Nos trajeron hasta casa con la nota que teníamos Prendimos todas las luces y un par y encendimos Nos bebimos una cerveza, nos bebimos dos cervezas Salimos todos borrachos, no me acuerdo de un carajo Nos trajeron hasta casa con la nota que teníamos Prendimos todas las luces y un par y encendimos Tenía una borrachera bien por encima, en verdad Y me tuve que salir de Shannon porque empecé a chonquearle, vomitarle, en verdad Yo sé que se siente asqueroso, pero Fue mi primera borrachera y mi primera experiencia con el alcohol Así que esto es un pequeño cortecito, en verdad Y les dejo con DJ Juni en su lectura No bebimos una cerveza, no bebimos dos cervezas Salimos todos borrachos, no me acuerdo de un carajo Nos trajeron hasta casa con la nota que teníamos Prendimos todas las luces y un par y encendimos No bebimos una cerveza, no bebimos dos cervezas Salimos todos borrachos, no me acuerdo de un carajo Nos trajeron hasta casa con la nota que teníamos Prendimos todas las luces y un par y encendimos Lo que me acuerdo es que ayer a las 12 de la noche Estaba viendo el juego de los Lakers y Golden State Y pues Esa fue la primera bóminia que dijeron Y en verdad, en verdad que nos quedamos por encima Eso fue un cortecito de Mi canción Yo no soy cantante, pero en el juego cabrón, ¿me entiendes? Esto fue presentado por DJ Juni y DJ Jonah Y producido por Elmo A Jonas Récord, no hay más nada que decir Y dile a la nevera esa que cuando vaya a Pacharon Que lleve dinero porque no la dejen entrar de gratis No bebimos una cerveza, no bebimos dos cervezas Salimos todos borrachos, no me acuerdo de un carajo Nos trajeron hasta casa con la nota que teníamos Encendimos todas las luces y un par y encendimos